El Partido de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más repudia la invasión de la policía en las instalaciones de Editorial La Prensa. Dentro de la redacción habían periodistas y personal administrativo, quienes quedaron incomunicados porque policías no les permitieron acceso a sus medios electrónicos. Se conoció que cortaron el acceso a Internet, la energía y apagaron todos los servidores dentro de la prensa. Esto ocurre un día después que el medio de comunicación denunciara la retención de insumos por parte de la Dirección General de Aduana, impuesto por el régimen Ortega Murillo, obligándoles a salir de circulación con la finalidad de silenciarlos y silenciar a la sociedad nicaragüense. La policía emitió una nota donde señala el inicio de una investigación en contra de Editorial La Prensa y sus directivos por los delitos de defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos. Una vez más, sirve de instrumento al régimen Ortega Murillo con una misión política y no de justicia. Condenamos el atropello contra la prensa, lo que constituye graves violaciones a derechos humanos, en particular la libertad de expresión y prensa. Exigimos el cese de la represión y la persecución contra periodistas y medios de comunicación independientes.